El diablo en tus ojos, con mis manos te toco Locura en el cuarto rojo, eres calle especial para ti El diablo en tus ojos, con mis manos te toco Locura en el cuarto rojo, eres calle especial para este loco El diablo en tus ojos, con mis manos te toco Locura en el cuarto rojo, eres calle especial para este loco La nena perfecta, Mary Jane es su medicina, me encanta su gran silueta No me pone peros, con ella hago lo que quiero Bajo la luz de la luna, no le importa que ande en cero Toda la noche haciendo lo perverso, te quiero de cena comida Y almuerzo, carita bonita y ojos de demonio La nena más sexy de toda la colonia Me cuajo cada que nos vemos Hasta las partes más íntimas nos conocemos Es claro, verdad que somos uno pa' el otro Tu personalidad callejera y corazón roto Te pones crispio, alcoholizado, todo el fin de mí No te separas, fume y fume de la planta green Ajá, como me relajas Los dos de la calle entre la vida más baja Cero relación tóxica, eso se lleva de ventaja Me gusta cuando me miras y me dices que te encanta ¿A poco no mi amor? Me pongo bien lo collón Sabes lo que quieres, te lo doy sin precaución No me detengo contigo, yo si me entiendo Apago la luz y que todo siga fluyendo Siga fluyendo Siga fluyendo Fame K.R.H. Drunker Brand, papá Es el Kenor El diablo en tus ojos Con mis manos te toco Locura en el cuarto rojo Eres calle especial para este loco Cuando te vi, me enamoré Dije que hermosa y grandiosa mujer Lo tienes todo por eso cualquiera te quiere tener Mami yo lo sé, eres tan linda como el cielo Calientas igual que el infierno Aquí tienes a tu pendejo Tu favorito en el sexo Ven y dime si me equivoco La loca perfecta para este loco Vamos al cuarto, fumamos un poco Yo sé que somos uno para el otro Te encanta cuando yo te toco ¿Y por qué negarlo si me tienes más que loco? Eres mi inspiración Eres la más bella motivación La razón de mi nueva canción La que me hace sentir ganador Un cabrón, un chingo por tenerte Otra vez quiero verte, tocarte, besarte Morderte, prenderte Mamita, tú tranqui por mí hasta te vienes Dime si tú quieres, no pienso dos veces Ey, 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 ey En el cuarto rojo fumando Mary, ey, ey, ey Ey, 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 ey En el cuarto rojo fumando Mary, ey, ey Vamos, toma mi mano Viajemos juntos fumando al espacio Tus ojos, tus labios Me siento atrapado Como tú no hay más Eso está más que claro Y claro, lo noto Tomando, tú eres Mike Trisporno Desnuda en la cama Te miro y me asombro Te quito, te pongo Te gusta y exploto Wow Ey Porque si te gusta nena Yo soy el bueno Y tú eres la buena Y bien buena chiquita Yo, yo, yo El diablo en tus ojos Con mis manos te toco Locura en el cuarto rojo Eres calle especial para este loco El diablo en tus ojos Con mis manos te toco Locura en el cuarto rojo Eres calle especial para este loco Debo, debo, debo 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 Debo, debo